Se llevó a cabo el sorteo de los primeros ganadores, los primeros sorteos que fueron 25 premios de 1.000 pesos cada uno. A todos aquellos que completaron su proceso de inscripción participaron de este sorteo. Gracias a Dios tuvimos una muy buena participación y se inscribieron con tiempo, que esa era un poco la intención de invitarlos a todos aquellos participantes y quienes tengan decidido ser parte de esta prueba, que completen el proceso de inscripción cuanto antes, porque tenía premio. ¿Y se viene un nuevo sorteo, el segundo, de esta misma forma? Así es, el sorteo final van a ser los 100.000 pesos en efectivo y si el ganador es socio de Tarjeta Sol va a poder duplicarlo al premio. Una vez finalizada la prueba, se entrega la premiación y se hace el sorteo final de los 100.000 pesos en efectivo con el participante que salga beneficiado y que se encuentre en ese momento. Tiene que estar presente en la prueba y en el momento del sorteo. ¿Hay tiempo todavía para inscribirse? Sí, así es. Esta es la primera etapa de las inscripciones. Las inscripciones van a ser hasta el sábado 12 de noviembre, hasta las 12 del mediodía. Hasta ese momento pueden completar su inscripción. Las inscripciones la pueden hacer. Pueden hacer una preinscripción a través de la página web donde tiene el espacio para el maratón, donde todos aquellos interesados pueden cargar todos sus datos como una preinscripción. Y luego dirigirse a Hamburgo, frente a Plaza Libertad, en la sede de Hamburgo, y completar el proceso de la inscripción. Los ganadores son Juan Bautista Agüero, Silvia Susana Carabajal, Raúl Marcelo Nittinger, Nancy Andrea de la Iglesia, Hugo Alberto Peralta, Pablo Capo Acosta, Mariana Otranto, Sergio Alejandro Juárez, Camila Alzogaray Castellanos, Luisina Tarchini, Jorgelina Ivón Gómez, Cecilia Antonella Juárez, Juan Martín Bravo, José Alejandro Buso Tomsic, María Victoria Lescano, Marta Lelia Juárez Villegas, y Marcelo Alejandro Juárez, todos de Ciudad Capital. Además, Mónica Graciela Suárez, Facundo Gabriel Sánchez, Elsa Graciela Villalba, José Ramiro Gutiérrez, Jennifer Verón Andino, y Edgardo Becchetti, de la Ciudad de la Banda. Además, Adrián Alejandro Sosa, de las Termas de Riondo, y Lucía Belén Guzmán, del Tigre, Departamento Aguirre.